Muchas gracias, señor Presidente. La primera vez que intervino aquí fue hace 15 meses en representación de este grupo. Fue un honor hacerlo y fue un honor competir con usted por la presidencia de este Parlamento. Dije entonces que aspirábamos a una Europa diferente, a una Europa que fuera un poco menos dura con los débiles y un poco menos complaciente con los poderosos. Creo que, por desgracia, esa afirmación de hace 15 meses sigue siendo y sigue estando vigente hoy. Recordé en aquel discurso de hace 15 meses a los combatientes españoles que lucharon contra el fascismo y contra el horror como la mejor contribución de mi patria al progreso de Europa, como la mejor contribución de mi patria a una Europa social, una Europa democrática y una Europa respetuosa de los derechos humanos. Cuando oigo gritos xenófobos en esta cara, recuerdo que en mi patria aquellos que insultaban, aquellos que atemorizaban, se les decía no pasarán. Pero también, también me molesta escuchar cierta hipocresía en esta Cámara, en algunos que lloran lágrimas de cocodrilos y defienden y dicen defender los derechos humanos. Señor Weber, ha hablado usted de extremismos para referirse a lo que puede ocurrir en Portugal. Aprendan ustedes a respetar la democracia. Aprendan ustedes que, a veces, los ciudadanos votan cosas distintas a lo que representan ustedes. El señor representante del Grupo Liberal me va a perdonar que, después de 15 meses practicando todas las mañanas frente al espejo, siga siendo incapaz de pronunciar su apellido. Ha dicho que esto no es un problema de socialdemócratas, de liberales o de populares. Sí, efectivamente, efectivamente. Ustedes han estado de acuerdo en los elementos fundamentales que han implicado una política exterior europea que ahora estamos pagando y que tiene que ver con la situación de miseria y humillación que están viviendo millares de familias a las puertas de Europa. Hoy hablamos otra vez de guerra y de desolación a las puertas de Europa, de familias a las que se está respondiendo con alambradas. Y yo digo que los europeos no podemos olvidar lo que significa una guerra, no podemos olvidar lo que significa el horror y la pobreza y tener que huir del horror y de la pobreza. Y no podemos humillar a esa gente, porque humillar a esa gente es humillar a Europa. Como es humillar a Europa, señor Weber, acabar con el estado del bienestar. Como es humillar a Europa, acabar con los derechos sociales. Es humillar a Europa, entregar a los gobiernos a la arrogancia de los poderes financieros y atacar la soberanía. Es humillar a Europa, favorecer el fraude fiscal. Como usted, señor Juncker. Como usted, que favoreció cuando era ministro de Hacienda, negocios secretos, tratos secretos con multinacionales para que tuvieran que pagar impuestos al 1%, mientras los ciudadanos europeos tienen que pagar impuestos. Y luego hablan ustedes de presupuestos. Y usted se sienta ahí, señor Juncker, porque gente como usted, señor Pitela, han permitido que el señor Juncker esté sentado ahí. Porque ustedes, los socialistas, han mantenido una gran coalición con los populares en esta Cámara. Así que menos citar a Dante, señor Pitela, y más ponerse del lado de la gente y acabar de una vez con esta maldita gran coalición. Vuelvo a mi país para que no haya, para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno. Pero quiero pedirles antes, algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. La crisis de los refugiados no se resuelve con policía. Se resuelve con una política responsable. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo. Trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras. Ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan destruyendo la dignidad de Europa, señor Juncker.